Mi pensamiento eres tú, Señor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Por la mañana solo pienso en ti Y por la tarde yo medito en ti Y por las noches yo descanso en ti Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Me has dado cariño Y por la tarde yo me has dado cariño Porque tú me has dado cariño Me has dado cariño Gracias por ver el video.